Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de Black Ops 3 Estamos en la beta de PC y estamos con el especialista Seraph Y su habilidad especial Combat Focus Que lo que hará es multiplicar por dos los puntos que consigamos al matar a alguien O conseguir algún objetivo o cualquier historia Eso sirve básicamente para cebar, para sacar las rachas mucho más rápido Así que nada Importante decir las rachas que son el UAV Llevamos también Ojo El UAV, los misiles Hearthstone Y llevamos el Grave Que es el avión furtivo este de toda la vida Que es ahora mismo, para quien no lo sepa, la racha que más mata Pero con diferencia Pero con mucha diferencia Así que si queréis rachas que maten Es imprescindible que utilicéis el Grave Porque os vais a hinchar Vale, tenemos la habilidad de Focus ahora ¡No! ¡Uf! ¡Uf, uf! ¡No, tío! Me ha matado con las copetillas Y encima había tirado la habilidad Lo peor es que había tirado la habilidad Y claro, al tirarla Ah, pues la hemos perdido Me cago en todo, tío Tenemos ahí para sacarnos el Grave y machacar Porque este mapa al ser tan pequeñito ¿Qué estás haciendo aquí, hombre? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Odio este mapa, por cierto Por el tema de que es muy pequeño Es muy pequeño Y la gente lo único que utiliza son escopetas Escopetas y más escopetas Y me da... Se ha matado, tío Y me da todo el puto asco Pero bueno Madre mía, me van a matar Me van a matar, me van a matar ¡Uf! ¡Eh! Menos mal que ha dado un lagazo Y se ha caído Porque si no me hubiera... Me hubiera... Me hubiera curtido, obviamente Porque yo estaba ahí más vendido que... A que a la gente le gusta... A la gente... A todos le gusta venir por aquí Vale ¡Ojo! No sé por dónde están ahora mismo Vale, vamos a tirarnos el Combat Focus No sé si funcionará con esto Vamos a probar Lo voy a probar, quiero decir Ojo porque nos vienen, eh Nos vienen por aquí O nos venían Vale, pues... Nos venían, nos vienen No sé lo que pasa Vale Se nos ha acabado ya el Combat Focus, no A ver si nos lo podemos matar No lo hemos matado No lo hemos matado No lo estamos utilizando demasiado bien ahora Vale, tenemos el Gryff ¡Ojo! Y nos matan Mérciles Me cago en la leche De todas formas Como veis Vamos a tirar ahora aquí El Dest en su respaldo Bueno, vamos a dejar Sí, lo vamos a dejar por aquí Por el medio Que seguramente Ha un destrozo bastante... Bastante interesante No vienen ya por aquí No vienen ya por aquí, obvio Vale Madre mía Madre mía, tío Vale, está por ahí detrás Ojo Ojo que lo tienes atrás Madre mía, tío La gente aquí le disparan, tío Y como que... No sé, como que le he escuchado a llevar ¿Sabes? Estaba una bala y me ha matado Es cabrón Bueno, no me va a dejar por mentiroso Maldito Rath Bueno, también es verdad Que aquí hay mucho edificio Y, hombre, a lo mejor La racha aquí no es No es lo más óptimo Pero bueno Matar Matar Os aseguro que mata Y mucho Madre mía, tío La precisión de alguno La verdad es que no está matando la mierda Ahí acaba de matar a uno Ha matado a dos Menos mal Ha matado a tres Ahí está Tenemos el Combat Focus ahora Así que hay que aprovechar A ver si nos cargamos a unos cuantos Se han matado el... Se lo han matado ya, los cabrones Vale ¿Todavía tenemos? No, ya se me ha acabado ya el Focus Vale Ojo, 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 ojo No sé si lo habrá matado ¿Lo ha matado? Sí, lo ha matado Vale Pues vamos a tirar los misiles No he recargado al final Si, gilipollas He cancelado la recarga justo en el último momento Nos vamos a echar aquí Madre mía Cinco Cinco bajas con los misiles Hearthstone Pues nada, continuamos Continuamos, continuamos Esta sería una partida Bastante buena Y eso que... Que ya os digo que a mí este mapa Lo odio, eh Lo odio con todas mis fuerzas Porque es que me da putosida No, tío Date la vuelta Date la vuelta Encárame ¿No? No ¿Dónde está? Ahora es cuando muero Ahora es cuando me muero No, ¿dónde está? Ahí Quiero hacerme la última baja Toma, última baja ¡Pam, pam! En la boquita 24-4 Que no está mal, ¿sabes? Pero hombre Si me hago la última baja Así rollo espectacular Pues mucho mejor Ahí, ahí Muy bien Me ha salido Me ha salido Me ha salido Me ha salido Era lo que he dicho Y era lo que ha salido Pues espero que os haya gustado mucho este vídeo Que lo votéis Que lo apoyéis Con un me gusta Intentar compartirlo por vuestras redes sociales Mira que bonito el salto Ahí Pim, pam, pim, pam Perfecto Perfecto Final Perfecto Y nada Como siempre digo Muchas gracias por verme Ya sabéis que la beta acaba ya mismo Espero que estos vídeos estén gustando Y esté llegando gente nueva al canal Y nada Lo dicho Como he dicho antes Nos vemos Como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!